¿El señor de Blanco era? ¿Sí? Gracias. Me pareció entender de todas las referencias de los propositores que hay una gran reconocencia a la ciudad como patrimonio y que eso un poco sería la fuente de historias que pudieran generarse. En la medida que tenemos un patrimonio disponible y lugares con historia parecieran, es una percepción solamente, como que no puede haber literatura. ¿Cómo es más difícil que haya literatura? Está claro que las ciudades ocupan el 70% de la población mundial y las ciudades se van reciclando, se van renovando. Y la pregunta es, digamos, de alguna forma, la literatura surge incluso a partir de los escombros y de las nuevas construcciones. O sea, puede haber literatura perfectamente al destruir, estoy exagerando, ¿no es cierto?, todo el barrio histórico yungay, ¿no es cierto?, con una sequeración y construir bloques de la más diversa naturaleza. O sea, en el medida hay espacios literarios que también pueden existir. Y se construye a veces la relación de las personas, la conducta en función de la literatura como trasfondo. Es que yo estoy pensando en la última novela de Fuguero, ¿cierto?, en que toma el tema de la ciudad casi como un escenario, como una escenografía. O sea, la historia se comunica con la ciudad, pero la ciudad no es parte, es una escenografía, digamos, que está detrás de eso. Entonces, en un libro, diría, muy duro, muy triste, que es el libro de la premia Nobel, es el libro de la rusa esta, ¿no es cierto?, del fin del hombre soviético. Ahí es muy interesante cómo ella en la entrevista vincula los hechos cotidiales y las conductas en relación a los bloques tan impersonales soviéticos de construcción. O sea, perfectamente hay espacio para la literatura, incluso en la destrucción del patrimonio y en el reciclamiento, ¿no es cierto?, de nuevas formas. Y la ciudad ha vivido, digamos, 10.000 años de ciudades, ¿no es cierto?, en consecuencia es perfectamente... Entonces, tengo la percepción, ¿no es cierto?, de que hay una especie de búsqueda social un poco la historia a lo patrimonial, a lo memorial, pero eso es simplemente una línea, o sea, la otra línea, pues, es tan fecunda como la que estamos comentando. Perfecto. Vamos a pedirle a muchos expositores que despeguen, no sé, algo de la puerta. ¿Cualquiera? ¿Sí? Sería posible un vasito de agua. De acá lo que está. Allá, por favor. En seguida. Y mientras tanto llega el agua, ¿algo que decir? Luciano, hola, Peter. Eh, no sé, a ver, son preguntas... Son dos cosas. Son comentarios también las preguntas, es difícil, con respecto a lo que tú dices, por supuesto, en la literatura no solamente existen vínculos entre la literatura y la historia de las ciudades, hay literaturas que ni se hacen cargo de las ciudades, no tienen por qué hacerlo solo tampoco, digamos que la literatura no tiene que hacerse cargo de nada, no tiene que hacerse cargo de nada. La literatura es libre. Y estamos aquí hoy día conversando literatura de ciudad y yo calzo aquí porque yo he sido un poco chiflada con el tema. Y a mí me interesa personalmente el tema de la ciudad y el registro histórico de la ciudad en la escritura y en la literatura. Pero no es algo que la literatura necesariamente deba hacerse cargo de un diálogo que estamos teniendo hoy día. Pero sin duda que existe una cantidad de material sobre el cual escribí que a veces no está emparentado con la historia de una ciudad. A mí personalmente me interesa. Y con respecto a lo que tú dices, es difícil vaticinar cómo podemos llegar a sobrevivir en relación al escenario que tú pintas. Porque estoy completamente de acuerdo, es así. O sea, creo que nosotros hemos vivido durante un tiempo largo bajo políticas de la desmemoria completa. Que no solamente tienen que ver con la ciudad, en relación al patrimonio histórico, en relación a muchas otras cosas. No tenemos esa conciencia. Por lo tanto, las nuevas generaciones, por lo tanto, yo observo y veo cómo definitivamente no existe un vínculo con el pasado. No existe el pasado. Bueno, los jóvenes siempre tienen la idea de que el pasado no existe. Después van cayendo en cuenta, ¿no? Pero además yo creo que ahora estamos viviendo un tiempo donde más que nunca casi pareciera ser una política, una política de la desmemoria. Se nos está implantando en el ADN. No sé a dónde nos puede llevar. Solo sé que para mí genera mucha desazón y mucho desasosiego. Y por eso probablemente es que el tema de la memoria y el tema de la memoria histórica también, en términos patrimoniales, es algo que me interesa ir registrándolo, ir dialogándolo. Lo decía al comienzo, no creo en los tiempos unívocos. No creo que los tiempos se constituyan a partir únicos y exclusivamente de la hora. Y no creo en los futuros y no están solventados en un pasado y en un presente. De hecho, lo que tú dices a mí también me hace mucho sentido. Cuando tú dices el ejercicio de recordar no es un ejercicio nostálgico y mamón. A mí la memoria, por el hecho de estar recordando lo que pasó, lo que fue, no es interesante. Solamente es interesante el ejercicio de la memoria activa. Porque la memoria está instalada en el presente. ¿Para qué? Para proyectar un futuro, para ilumbrar un futuro. Tal cual como estamos si no nos hacemos cargo de dónde venimos, de lo que hemos hecho. ¿Cómo vamos a poder visualizar o proyectar un futuro? Es casi material como casi de terapia. El que haya pasado por una terapia aquí sabe perfectamente que es imposible proyectar nada si no tenemos idea de quiénes fuimos y de dónde venimos. Es básicamente ese el ejercicio. Y mientras más rica es nuestra memoria, no solamente personal, sino histórica, con mayor conciencia podemos enfrentar el futuro. No sé si basta cuando uno ya tiene un cierto registro de época. Y empecé a darte cuenta cómo en el presente empiezan a circular nombres que tú sabes, a cierta, cierta, de manera clara, que son nombres que ya están ensuciados por la historia en el pasado. Sin embargo, en el presente, como no hay memoria, los personajes vuelven a instalarse. Y claro, tú decís, pero ¿cómo es posible que pase esto? Es posible porque no lo hemos contado, porque no lo hemos registrado, porque inmediatamente no está resuelto. Y volvemos a cometer los mismos errores, y volvemos a hacer las mismas estupideces. Y obvio, y así hasta el infinito, y vamos a estar pisándonos la cola siempre, si no tenemos cierta conciencia, es un estado de conciencia, de lucidez. Para eso es la memoria, única y exclusivamente, para poder observarnos mejor. Bueno, insisto, no por el ejercicio nostálgico. La nostalgia que yo hablaba a mí personalmente no me interesa mayormente. No creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. Sin duda que no es así necesariamente. Pero sí en el pasado nosotros tenemos herramientas interesantes, simbología, hechos, nombres, formas de actuar que podemos releer para activar el presente y proyectar el futuro, sin duda. Pero no sé hacia dónde vamos. Sin duda que es un material tremendamente inquietante. El vivir en la amnesia es completa. Y cómo nos vamos dando... Nosotros queremos tener cierta conciencia de esa amnesia. Pero sin duda cada vez aparecen más materiales donde tú dices pero cómo no sabemos de esto, pero cómo no sabemos de esto. Y eso es feroz, eso es súper feroz. ¿Pues a? ¿Puedo? 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 Bueno, yo como dije en la ponencia creo que hay dos posibilidades. Una es que la ciudad sigue creciendo de una manera incontenible y creo que eso tiene que ver con los planes reguladores y los cambios que se introducen de vez en cuando. Ya hay ciudades que son megalópolis y que experimentan problemas graves de desplazamiento o de aprovisionamiento de agua, qué sé yo. Y eso implica cosas que afectan la vida cotidiana de las personas. Perder tiempo en la locomoción. Se apaga la luz y se genera un desastre. Se corta el agua en una hora y se echan a perder los refrigeradores. Entonces, hablando básicamente del medio ambiente urbano, yo creo que si uno no se proyecta, como dice aquí la escritora Nora Fernández, si uno no se proyecta hacia un modelo de algo, hacia qué ciudad queremos tener, sencillamente la cosa va a seguir creciendo y van a desaparecer los antiguos barrios, van a desaparecer los antiguos monumentos. y vamos a llegar a una necroporis espectacular que es la que describe Lois Manford. Pero, por otro lado, yo creo que hay una esperanza en organizaciones colectivas, en la creación de núcleos dentro de la ciudad y, sobre todo, en el rescate de los barrios. De que los barrios tomen conciencia de su identidad, yo vivo en un lugar que, después me di cuenta que tenía mucha memoria, que ya no supercasó. Por las viñas y también por un centro de la atracción de la Dina. Y, bueno, cuando yo era chico era el lugar donde yo viví y me pilló el terremoto de los 85. Sí, pero después me he dado cuenta que era un lugar donde se proyectó un centro habitacional que era un proyecto muy importante que es el que es la Villa Canaín Pude, la Caja Nacional de Empleados Públicos. Y que construyeron, y quienes la construyeron, construyeron Casa de Soledad, que fue un tremendamente resistente, resistidor, tremendos terremotos. Y yo no había tomado conciencia de que estaba cerca la viña Chagavilla, no tenía idea. O sea, salía y veía un mamucheto y al ponerse el sonido me daba cuenta que era el hospital sin concluir del proyecto de salud a la gente. Por lo tanto, a medida que uno va creciendo y toma conciencia del barrio en que vive, o los límites, porque uno no puede abarcar todo tampoco. Considero que el paradero 1, donde termina la Gran Avenida, ahí ya hay un límite para mí. Yo crecí y viví, y he vivido y vivo. Ya para ahí empieza San Diego, y San Diego para mí es un lugar mágico. Y qué decir ya, cuando tenía que ir a hacer clases a la Casa Nacional de las Condes, era entrar a otro mundo del cual no sé si me quería quedar o me quería huir. Entonces, yo tengo la esperanza de que en algún momento va a inspirar, va a primar la razón y vamos a decir, hasta aquí podemos crecer, porque si no vamos a consumir los campos cultivables, no vamos a tener energía suficiente para alimentar la ciudad, no vamos a tener sistema de transporte, no hay quien viva. Pero también tengo esperanza en que surjan nuevas formas de asociación, en la medida en que las personas tomen conciencia del lugar en que vive, que en mi caso es la República Independiente de San Miguel. Gracias. Bueno, yo quería dos cosas. Efectivamente, como señalabas tú, ¿cuál es el nombre? Osvaldo. Osvaldo. Hay una dicotomía de la que habló Cristian, que habla Paul Quirodí en un artículo que aparece en el mostrador, entre la nostalgia, el patrimonio y la mala memoria, en definitiva. Que es una, en este caso una triada de conceptos que yo diría que hay que considerar muy bien. Porque efectivamente es la mala memoria la que hace que la ciudad que hoy día tenemos sea tan difícil de reconocer. Y no es la mera nostalgia la que hace que la gente que vive en los barrios tenga una posición, podríamos decir, defensiva frente a la presencia casi imbatible del industrio inmobiliario. No es un fenómeno nacional, no es un fenómeno global. Pero lo que tiene de relevante es que, expresamente, como decía Cristian, desde los barrios donde la gente empieza a adquirir conciencia del lugar en que está. Y precisamente yo diría que la literatura, incluso podríamos decir que la literatura contemporánea es una literatura sobre la ciudad. Los autores, independientemente, que eso no quiere decir que la literatura anterior a la urbe moderna no sea considerada, hay otro tipo de literatura, pero lo que hoy día entendemos como literatura contemporánea es fundamentalmente sobre la ciudad. Alguien podría decir sobre o contra la ciudad. Mencionaba Cristian aquí como alguno de los personajes más clásicos de la literatura universal. Huyen de la ciudad o vuelven a la ciudad. La ciudad fue referente, porque es un referente de los modernos, además. Entonces, en ese sentido, esa discusión respecto de nostalgia, mala memoria o patrimonio, es una discusión que yo diría que hay que dar hoy día. Porque, efectivamente, fijar los límites respecto de cómo crecemos, dónde crecemos, hasta dónde crecemos, tiene que ver precisamente con eso. Y eso se hace a nivel local. Y yo diría que la literatura es una agencia, es un agente, es un contenido que permite que en ese espacio local se genere identidad. O sea, nadie que viva en la chimba no puede no haber leído este libro. Así de concreto. O haber leído a Castellano Girón, o haber leído a Lavín, o a todos los otros que han escrito sobre la chimba, en definitiva. Y así la literatura va generando una identidad, apoyando una identidad que, claramente, tiene una existencia real. Uno podría decir, claro, veis que la literatura es pura ficción. Sí, claro, pura ficción. Pero pura ficción que genera contenido, que genera identidad. Y yo una sola referencia. Todos los lugares tienen historia. Todos. El problema es cómo cargan. Cuando Cristiano hablaba del paradero uno de la gran avenida, y la chacra o chacabía, en realidad de la viña, me acordé inmediatamente de que el próximo año se cumplen 50 años, ¿qué 50? 60 años de la toma de la victoria. Que hay precisamente una toma de terreno sobre el terreno de la viña Cochabía, de la chacra o chacabía, al sur del San Juan de la Guada, y que tiene literatura. Tiene literatura. No solamente el MBL, cuando escribe, se refiere a sí mismos como los del San Juan, sino también en Ijuna, de Sepulveda Reito, o en, no me acuerdo, ¿cómo se llama? La Manchera de Berucho González, de Romero. El sector, un sector que es absolutamente marginal en la chaza urbana, tiene literatura propia. Que claramente poco conocida, sí, Fiskerata no está en el cano, nadie va a leer, se vuelve a leer esto en hoy día, pero ahí está. Entonces, y bueno, a propósito de eso, Fisker claramente hace un tipo de literatura que, si bien tiene la ciudad como escenario, realiza una lectura de la ciudad que es muy distinta de esta de la que estamos hablando. Porque en definitiva, para él, entre igual, la ciudad es un no lugar, es un espacio de tránsito, regularmente. De un tránsito muy rápido, muy veloz, un tránsito, podríamos decir, fugaz, sobre el cual, sí, fugaz, es fugaz. Un tránsito que tiene que ver precisamente con la velocidad sobre la cual funciona la ciudad. Hay unos artículos de la Guadalupe Santa Cruz, una notable profesora chilena que murió hace poco tiempo atrás, que habla precisamente de los tiempos de la ciudad. Y ahí está caracterizada la literatura de Fuget como una literatura que da cuenta precisamente de esta ciudad hipermoderna, una ciudad globalizada, en definitiva, donde en peor el espacio urbano real, ese que aparece en el resto de la literatura, es simplemente un no lugar, un lugar de paso, un lugar de tránsito, que nos merece mayor atención. Eso, yo diría, hay harto más que poder seguir conversando sobre eso. De todas maneras, tenemos dos minutos. ¿Hay alguien que quiere hacer una observación? No. Jorge, Jorge. Ah, perdón, perdón. ¿Eso? Muy breve. Sí, por favor, sí. Hola. Quería preguntar muy brevemente a Luciano, que mencionó muchos nombres de escritores asociados al barro de la chimba. Quería preguntar si también figura dentro de un referente como de escritor del barro de la chimba, el poeta Gonzalo Millán. Y a propósito de que Nona, en la novela Mapocho, habla del barro de la chimba, voy a leer el libro más adelante, sí, por cierto, pero quería preguntar si también lo rescata un poco en ese sentido de su figura. ¿Millán? Sí. No, no tengo referencia precisa al aspecto de Gonzalo Millán en la chimba. Autor plato de memoria. Ya, yo, claro, lo que se conoce, lo que conozco de él es la ciudad, actualidad, ese poemario que se despidió en Canadá, que es notable, está escrito más en plena dictadura, un texto más muy difícil de conseguir en Chile hoy día, si no fuera por Santa Memoria Chilena, casi no tendríamos acceso a él. Pero no tengo un par de diferencias, sería, ah, además, claro. Entonces sería súper interesante que tú lo pudieras iluminar sobre eso. A ver, pues, esa casualidad, yo en un momento, me restaron, Autor plato de memoria, y justamente hablaba sobre Gonzalo Millán, sobre la infancia que él vivió ahí, y este barrio que era tan simbólico, en la medida que él poetizaba, sobre estar en un barrio entre el cementerio y el hospital psiquiátrico, más o menos, claro, evidentemente, tenía una carga simbólica muy fuerte, y bueno, ese, Autor plato de memoria, tiene poemas de la infancia, que él desarrolló de adulto, pero habla también de temas bastante, podría decirse, fuerte o sordio, a partir del recuerdo de la infancia, asociado al barrio de la chimba, que, como ustedes bien saben, tiene bastante carga simbólica también. Yo, en lo personal, cuando escribí este libro en Mapocho, Mapocho es como mi primera novela, la escribí hace harto tiempo, no recuerdo qué edad tenía yo, pero era más joven, era muy joven. Y conocí a Millán después, como poeta, lo conocí mucho después, de hecho, cuando leí La ciudad, que siento que es un texto que yo, de alguna manera extraña, está muy emparentada a Mapocho, pero yo no conocí ese poemario antes. Sentí que como, claro, es un autor, para mí ahora es un autor fundamental, y de hecho el texto que estás mencionando yo lo conozco, pero lo conocí muy posteriormente a la escritura del libro, cosa que lamenté tremendamente, no solamente el libro del que estaba hablando, sino que también La ciudad, que para mí fue como una especie de iluminación, como texto. Pero bueno, también yo creo que así se van construyendo los caminos literarios, y las familias literarias también, ¿no? A veces uno no sabe cómo está emparentado por temas y por asociaciones a ciertos autores. Pero no, no fue un referente a eso a lo que voy, al momento de escribir el libro. Gracias. Ok. ¿Estamos? ¿No? ¿Solo 9? Queremos pedirle los agradecimientos, queremos, por favor, un aplauso para... Muchas gracias a ustedes, vamos a pedir que nos... Yo no sé si ya lo enviaron o no, o incluso lo que dice, algún resumen, digamos, de la ponencia, para que efectivamente ustedes puedan seguir conociendo sus ideas, sus propuestas, respecto a esta relación, Vectero, Ciudad y Literatura. El próximo mes, julio, es... No sé qué martes corresponde, el segundo martes, pero el segundo martes, de todas maneras, de julio, así sea, 14... ¿No? ¿12? 12 de julio. Perfecto. Nos vamos a encontrar aquí en este mismo lugar, ¿no? A las 7 de la tarde para seguir desarrollando este ciclo de literatura e historia. Bueno, muchas gracias, Corporación Letras de Chile les agradece, y lo invita, por cierto, a visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web y todo ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias.